Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a hablar de los operadores de asignación en Python. Para eso tenemos aquí esta bonita postal académica donde se explica cada uno de los operadores, su significado, un ejemplo y a qué equivale. La forma de asignación más simple es poner el signo igual. Entonces, si yo me voy a Spider y pongo por ejemplo x, perdón, aquí x igual a 10, estoy asignándole el valor de 10 a la variable x. Si lo corremos, vemos que aparece aquí la variable x que es un entero de tamaño 1 y que tiene el valor guardado de 10. Este 10 se puede modificar aquí, yo puedo ponerle 20 por ejemplo y en este momento la variable ya tiene un valor de 20. Esto sería equivalente a que yo hubiera hecho esto, 20. x igual a 20 sería equivalente, ¿no? Yo puedo ponerle otro valor, por ejemplo x igual a 30 y ahora x vale 30 como podemos ver aquí. Podemos asignar, regresando a nuestra postal académica, podemos asignar una suma, por ejemplo x igual a x más y. En lugar de escribirlo como x igual a x más y, yo puedo escribir x más y, el valor que le voy a sumar. Entonces yo puedo escribir por ejemplo x igual a x más 1 y entonces me debe quedar 31. Ahí está 31. Pero también puedo poner x más igual a 1 y eso me debe dar 32. Ahí está el 32. De esta misma manera se pueden ir construyendo todos los operadores aritméticos con el signo de igual. Por ejemplo, si pongo menos igual, significa que le estoy restando esta cantidad. Si pongo por igual, significa que estoy multiplicando por esta cantidad. Si pongo entre igual, significa que estoy dividiendo entre esta cantidad. Si pongo doble slash o doble diagonal igual, significa que estoy dividiendo y quedándome con la parte entera de la división entre y. Después, si ponemos porcentaje igual, nos estamos quedando con el residuo de dividir x entre y. Y por último, si ponemos exponente igual, significa que vamos a quedarnos con x exponente o elevado a la y. Esos serían los operadores de asignación en Python. Gracias.